Música Música De la mañana llevo 3 por todas ¿Dónde estoy? Mira aquí no quiero, quiero subir un poco más Ah, yo estoy en el centro por si acaso Así que todo en el centro Nada Ahí arriba veo alguien A mi Uhhh Eres tu, eres tu bambino Hostia, suerte que la Silent en teoría ya no funciona Me piro Vampiro Verga, a ver Me quito por esto Y tiramos millas Otra rayita para arriba Vamos No Por aquí y me voy Vale, ya puedo volver a poner el sniper Snappa Porque aquí viene alguien Uh, dammit Uh, a slide Mierda Me dispara, me esta haciendo un ombligo nuevo Mierda Me lo hizo Se la puso A mi me da igual No me la puse, yo no me la puse Puchas Está igual Madre mía Yo he tardado no se cuantos Mi nivel que es 29-39 Pues se te ha dado sus niveles en llegar a probarla Ala Que garota En poco es tan buena Porque su problema es que se mueve Se mueve demasiado Tiene mucho retroceso Que va Volver a probarla Eso era antes Ahora da asco Osea da asco pero te ríes De asco que no te ríes Osea es un regalabajas A ver A ver Nadie por aquí buscandome Estoy viendo demasiado Ahí O Dime Que paso Agotándose No se Coño me han matado 5 Eso quería probar Uff Cuentame Me ibas a hacer daño Y lo sabes Me ibas a hacer un piercing No 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 Ooooo Ya Andres Perdón Diría ganas de filetear Si no? Quería un poco de sushi Camarero Trágame un Una Una bandeja de sushi Del bueno Del rico He visto alguien por ahí Era un fallo gráfico Que ha sido eso? Eh? No era un fallo gráfico Saben que esta a tomar por culo del mapa Eo asomate el que esta ahí Ahí campeando Un momento asomate un poco mas Hey! Que me cago en la leche Porque me ha matado el pulso Me hago viejo Me cago otra vez Me cago en la concha otra vez Ya esta Almen donde estas? Aqui! Aaaaah! What? No! Lo lazo! Lo lazo! Ay! La segunda carne Si si tu Te va Te va Te va la carne Te va la carne En esta clase Cuño! He oido algo cercano 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 y doloroso Pero Alen Por que es con pistola? Joder Por que esa distancia No podia hacerte Cuño! Un daño ese Lol What? Lol Y le queda colgando asi Que triste Sube carajo No subia Me encanta ese glitch de las piernas Ah! No! Da miedo! Da mal rollo que lo flipas! Jajaja! A mi me da risa! Jajaja! Jajaja! Jajajaja! Jajaja! Vamooo! Jajaja! Jajaja! Para mi es una maravilla! Para mi es una maravilla! Para mi es una hermosa para mi! Para mi es una hermosa! Al que corre! Al que corre! Que estoy aqui! Detrás tuyo! Rrrrrraka! Oh! Ouu! Jajaja! Era el de click derecho! Es algo Espera, ¿has ido a ti? Si LOL Really? Ayy Esa me gustó Escucha, hay que por aquí Al que le toque le toca No le toca a nadie No, 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 que 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 no La madre Balazo Fua Epa Oh A mi a lo que si free for es aburrido, que no mola Anda ya Si te rompes el culo de pesame Oito, no, no os veo ¿Dónde estás? Hay alguien cerca a mí, ¿verdad? Oh, hay dos, ¿en serio? Oh No 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 me podía mover No 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 Crocanti Corre, corre Oh No 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 Ahora. Que me he comido con... No, con papitas primas. ¿No están ricas? Un complejo. ¡Oh! Cuidado, ahorita es tuyo. Mierda, ahorita es mío. LOL! Y me llevó a... y me llevó a mí. Y me llevó a mí. Y me llevó a mí en la cara. En serio, eras el que venía a matarle. Sí. Pero... Y me llevó a mí tranquilamente. Granadita de Alvin en la cara. Pero Alvin... Dime. Es que la nueva escopeta... Tiene como esa... ¡Alat! Alvin Barr, Alvin Barr. Tienen esa mira rara. ¿Cuál? ¿La mira led? No sé. A mí tampoco me gusta esa mira. Es como rara. Es como... Es que es muy pequeña. A ver. Aparte es que es lenta, es lenta. ¿Qué puedes hacer? Clic derecho. Por favor. Si la pruebas, verás que es muy lenta. Y si tienes la mirilla afasta, es un flash. Y se acabó. Ya está, ya apuntado. La otra es en plan... No, 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 no. No. Gracias. Aquí faltarían chapitas. Si... Un back and attack... En este mapa. Si, algo así. Lol. Me saca de ñañita mío. Muérase, muérase. Déjame subir. ¿Pero cómo me hizo eso, Paul? Raca, 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 raca. Voy a morir. Voy a morir. He vivido. Amén. Bendecido por aquí. Alben, Alben, Alben. No muerto. Casi muero. Tercero, tercero, tercero. Buena, buena. Yo quería hacer una muerte final en plan, no, pum. Pero no. Me cachis. ¿Quieres? ¿Eh? Es un... Es un... Alben, te gustó. Uff. Siete... Siete meleis. Y la mitad son de Alben. La mitad son de Alben. Ya, a ver. O sea, que... Qué susto me habéis dado antes. Me cago en el hecho. He pegado un bote. Tan mala suerte. ¡Coño! Hostia, qué susto, pavo. Mira qué está pensando. Subió un juego de terror. Pero digo... Joder. A mí me da un infarto. También está bravo.